Hola amigos, durante estos días la fuerza de la luna llena nos ayuda a expresar nuestras emociones de forma vehemente, pero además nos encontramos con una fuerte oposición sol-luna. Por un lado nos carga de un fuerte magnetismo y por otro nos hará vivir momentos insospechados, pero al final nos llevará a que nuestras relaciones caminen por el sendero que nos llena de alegría e instala la paz y la armonía en nuestras vidas. Será un tiempo de cambio, además nos invita a celebrarles a Maín, fiesta de los druidas, para agradecer la vida ante la oscuridad, la vida y la muerte en una unión. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, entréis en una semana que va a resultar vital para vosotros. Momento en el cual os llevará a tratar de saber cuáles son vuestros ideales y aquello por lo que vosotros deseáis luchar para conseguir afianzar vuestro futuro. Aunque Marte Retrógrado os envía unos aspectos que os mantienen dubitativos sobre aquello que deseáis lograr y un poco sobre todo la expectativa sobre lo que queréis conseguir. Al final vais a salir victoriosos de la situación. Buen momento para retomar todos aquellos proyectos que tenéis un poco olvidados, pues a través de alguno de ellos podéis tener acceso a algo que va a resultar muy importante para vuestra vida. Además estaréis con muchas ganas de luchar contra todo y contra todos, aunque esta situación va a resultar algo pasajera y además los que os rodean, pues lo único que conseguiréis es distanciaros de las personas que más apreciéis. A nivel sentimental también os puede hacer que las discusiones con la pareja sean durante estos días algo habitual. En salud, intentar descansar un poco, pues esto puede resultar algo estresante para vosotros. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, en estos días os encontraréis bajo unos aspectos disonantes de Saturno y una fuerte oposición de Marte. Será un momento donde os tocará meditar sobre todo aquello que deseáis llevar a cabo. Aunque en algunos momentos os lleve a sentir que os encontréis algo dispersos ante la situación que os toca vivir, ello sí os va a llevar a sentiros un poco incómodos o disgustados. A la vez que enfadados, pues no estáis a gusto con lo que estáis realizando, ello os lleva a sentiros como mal interiormente. Durante estos días os tocará enfrentaros a cantidad de trámites administrativos que van a ocupar gran parte de vuestro tiempo, pero ello os va a venir muy bien, pues muchos de ellos son como una carga de vuestro pasado que no os estaba dejando avanzar en lo que tenéis entre manos. A nivel de las relaciones también tendréis que tomar decisiones importantes. En muchos casos puede tener que ver con la pareja. En salud cuidar sobre todo la zona del estómago. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entráis en una semana algo complicada de vuestra vida, pues unos tensos aspectos de Venus y Urano con vuestro signo hará que os cueste afrontar por unos momentos, porque vais a pasar por momentos tensos y difíciles, sobre todo a nivel de las relaciones. Además va a afectar de forma más explícita las relaciones de pareja, por ello ser cuidadosos a la hora de exponer vuestras ideas, aunque en parte la situación se verá algo favorecida a nivel de las amistades, pues os vais a sentir protegidos ante las adversidades. Las relaciones con la familia mejoran y esas discusiones y enfrentamientos por tema de una herencia por fin encuentran una solución. Esto confirma que comienza una mejoría. A nivel de salud ser algo cuidadosos, llevar una dieta por favor equilibrada, algo de ejercicio físico os vendría muy bien. Vuestra economía por fin encontrará el equilibrio, los gastos van a disminuir y os vais a sentir más tranquilos. Un viaje os vendría muy bien para descansar un poco. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entráis en una semana muy importante y especial para vosotros. Vuestros sentimientos van a estar a flor de piel. Los cánceres sois unas personas muy sensibles y estos días vais a notar una especial esencia a la hora de manifestar vuestros sentimientos. Los buenos aspectos que os envía la luna llena os cubrirán de un halo muy especial que os llevarán a lograr progresos muy importantes, sobre todo a nivel laboral. Algo muy especial está llegando a vuestra vida y os va a afectar sobre todo a nivel laboral. Se van a presentar grandes oportunidades y os va a llevar a conseguir triunfar, momento muy importante para iniciar algún viaje que tanto puede tener que ver con el mundo laboral como con un viaje de placer. Lo más importante os va a suceder a nivel de la economía. Un aumento de sueldo o un dinero que dabais por perdido va a llegar a vuestros manos. Serán unos días donde la luna llena os llenará y cubrirá, como os dije antes, de un halo muy especial. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir en estos días de Mercurio desde Sagitario, os abren ante nuevas e importantes novedades a nivel laboral. Notaréis como poco a poco surgen cambios muy importantes que tienen que ver con vuestro mundo del trabajo, resultando un momento muy afortunado para aquellos que os dediquéis a temas intelectuales. Destacaréis en todo, sobre todo si lo has comenzado en estos días y estás esperando una llamada o un contrato de trabajo, por fin este llegará. Eso sí, ser cuidadoso al nivel del amor, pues tanta vemencia puede llegar a afligir a tu pareja. A nivel de la familia tendrás que asistir a reuniones o quizás a alguna fiesta con lo que no contabas, pero verás mantener las distancias sociales en la cual lo vas a pasar muy bien. Como el trabajo es donde vas a descargar toda tu energía, ello te va a venir muy bien también para suplementar algún que otro problemilla que habías tenido en él y que se va a resolver a tu favor, que es lo importante. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Pues no, Virgo, los fuertes influcos que recibiréis de varios planetas, entre ellos Júpiter, Urano, Saturno y Plutón, os llevarán a conseguir esos cambios que tanto deseáis dar a vuestra vida. Aunque por otro lado Saturno os puede hacer sentir algo inseguros a nivel de las relaciones laborales, creando ciertos obstáculos, y si estáis inmersos en algún negocio o compra de algún bien inmueble, pues alguien va a intentar aprovecharse de vosotros, pero como Mercurio desde Sagitario os va a iluminar, no podrán conseguir sus objetivos si conseguiréis salir aireosos de la situación. No solamente lo vais a notar a nivel laboral, sino también en todo aquello que tenga que ver con compras y ventas. Como uno de los tránsitos planetarios es Marte, hace que os encontréis con ganas de luchar, pero a la vez vais a ver la vida como una gran competición. Por fin todo comienza a volverse más positivo a vuestro alrededor. En el amor también tendréis sorpresas muy agradables. Algunos pueden tener que hablar con la pareja y otras con la familia. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, los buenos aspectos que recibís de Venus en tránsito por vuestro signo os llevarán a que consigáis llevar a cabo todos esos proyectos que tenéis en mente. Momento muy propicio para que el triunfo a nivel laboral llegue a vosotros. En estos días notaréis como os sentís más sensibles de lo normal. Ello hará que te caiga alguna que otra lagrimilla. Además, donde podéis tener pequeños problemillas es en salud, pues unas disonancias de Urano y Plutón os pueden crear algún que otro dolor de cabeza. Ello os llevará a que os sintáis algo débil, sobre todo a nivel anímico. En el amor, como os dije, vuestras relaciones tienen hacerse más sólidas. En la economía es donde debes mirar un poquito de ahorrar para poder daros esos caprichos que tanto deseáis desde hace tiempo. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Escorpio, el tránsito del sol por vuestros signos confiere un brillo muy especial. Vais a ser los grandes protagonistas allá donde vayáis. La suerte os va a acompañar en estos días. Si estáis inmersos en algún asunto que os traiga un poquito de cabeza, este se va a resolver a vuestro favor. A nivel laboral notaréis como muchos de vuestros sueños en este sentido se convierten en realidad, bien por una mejora económica o un ascenso en vuestro puesto de trabajo. En muchos casos, hasta ese proyecto que algunos tildaban de irracional, os tiene gran éxito. En el amor, un proyecto que tenéis con vuestra pareja, un viaje o simplemente pasar un fin de semana juntos, se va a hacer realidad. Pero por algunos tomaréis decisiones muy importantes respecto a la relación. Matrimonio-convivencia. Pero ellos traerán la felicidad. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno Sagitario, aunque en varios planetas se encuentran en oposición a vuestro signo que os envían unos tensos aspectos, ellos no tendrán ningún aspecto negativo para vosotros. Por los aspectos favorables de Venus os harán llegar a una fuerte protección ante las dificultades y os abren a un periodo muy importante que va a favorecer todo lo relacionado con el trabajo. Vuestro poder de comunicación va a pasar por su momento más álgido. Cualquier negocio o empresa que emprendáis atraerá el éxito. A nivel sentimental, esta semana va a resultar muy favorable para vosotros, sobre todo en lo que tiene que ver con las relaciones con el entorno, amigos, familias, que se van a convertir en vuestra mejor compañía. En el amor van a resultar cambios muy favorables, sobre todo para aquellos que habéis dado alguna relación ya por rota. Pues la paz va a reinar entre vosotros. Y a nivel de salud quizás no estéis en algún momento sentiros bien con vosotros mismos. Unas horas de soledad pueden ser vuestro mejor antídoto. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno Capricornio, entréis en una semana llena de sorpresas inesperadas para vosotros. Os encontraréis ante unos días donde lo inesperado será lo común, pero que os llevará a conseguir aquello por lo que habéis luchado mucho tiempo. Esta semana va a resultar para vosotros como estar en un tío vivo, pues Urano, el planeta de lo inesperado, se encuentra transitando por vuestra casa cuarta. Os traerá sorpresas tanto a nivel de la familia como de la pareja, pero lo más importante os va a caecer a nivel laboral, solucionándose muchas situaciones por mis difíciles que os parezcan. Los juegos de azar os van a dar algún que otro premio, como además contáis con la fuerza de Marte, que os va a hacer estar más activos y luchadores que de costumbre. Esta semana va a resultar muy positiva para vosotros. Si sabéis canalizar adecuadamente la energía de la que disponéis, todas aquellas situaciones que os parecían difíciles de alcanzar, ahora no os va a suponer ningún esfuerzo o realizarlas. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que decís del Sol y de Marte os llevarán a sentir que los distintos retos que tenéis que afrontar serán como una catapulta hacia algo muy importante que debéis conseguir. Entréis en una semana que vendrá marcada por una serie de cambios que os van a afectar sobre todo para bien, para aquellos que deseen tranquilidad. Lo veo muy difícil, pues contáis con unos fuertes aspectos astrales muy dispares, algunos muy favorables y otros un poquito severos, pero lo más importante va a ser y os va a funcionar a nivel laboral. Al fin, van a reconocer el esfuerzo que habéis realizado. Aunque la parte más severa la tendréis en pequeños contratiempos con los compañeros, pero no os preocupéis por la entrada de Júpiter hacia mediados de semana, mejorar la situación, tanto a nivel de las relaciones con los demás como en la aparición de nuevas amistades y quizás a través de alguna de ellas la suerte os puede llegar y pueda afectar al mundo laboral. En salud, un poco de relax os vendría muy bien, senderismo o simplemente pasear. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana en la que tendréis que afrontar serias pruebas, pero no por ello será difícil, serán unos días donde deberéis marcaros unos objetivos muy claros, pues por otro lado, los buenos aspectos de Júpiter os protejan haciendo desaparecer las situaciones molestas, volteando todo a vuestro favor. Recibiréis ayuda y sobre todo protección a nivel laboral, aunque anímicamente os puede hacer sentir un poquito bajos debido a ciertos influjos de vuestro planeta regente Saturno, pero no va a poder con vosotros. Al final el esfuerzo se va a ver recompensado por el éxito. En el amor a aquellos que tengáis pareja va a ir todo sobre ruedas, con lo cual la felicidad la tenéis asegurada. En salud, buen momento para tomaros unos días con más tranquilidad y dedicaros un poquito más a quereros. El ejercicio físico a un poco de descanso os va a venir muy bien. Solo me queda felicitar para todos los Scorpio y suerte para todos en general.